Bienvenidos a un Play Quiz de fútbol. Tendrás que adivinar a qué países pertenecen los dos escudos. Play Quiz. Primeras dos selecciones. Se trata de Colombia y Alemania. Veamos las siguientes. Las selecciones son España y México. ¡Bien hecho! Probemos con dos selecciones más. Bélgica y Argentina. ¿Sabes de qué selecciones se trata? Son muy buenos en esto. Noruega y Paraguay. Dos selecciones europeas, pero ¿cuáles son? Perdona. ¡Suscríbete al canal! Con當然 es. ¡Gracias! ¿Podrás adivinar las siguientes dos elecciones? Perú y Estados Unidos ¡Bien hecho! Play crease Adivina los dos escudos de selecciones de fútbol ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Suiza y Ecuador. ¿Sabes de qué selecciones se trata? ¿Sabes de qué selecciones se trata? ¡Bulgaria e Israel! Esta pregunta está algo más complicada. ¡Veamos las siguientes! Las selecciones son El Salvador y Dinamarca. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!